Y aquí está el rayado, por supuesto. Los niños rayados, ¿qué dicen? El canal hoy va a meter tres. Hoy va a meter tres, te gasto dos. Cinco cero. ¿Y qué te parece la L200? Para que te pongas a jalar y andes tirando chopo. Mira nada más, compadre. Para que trabajes a gusto en esta L200. No, hombre, tenemos hasta con diésel. Así que ya sabes, te esperamos. Para que te vayas tú, ingeniero, arquitecto. Te vayas en tu auto especial para el trabajo. L200 de Mitsubishi.